...de una empresa a la policía... ...ya están reaccionando, ya no lo tengo... ¿Qué ha pasado, amiguito? Me han asaltado, mira... ¿Entre cuántos eran? Tres, era... ¿En dónde ocurrió eso? Lo que recuerdo, solo en calle... ...el otro plato abierto... ...de la muerte, con otros doritos también... ...así, me han amarrado, me han matado... ...con arma estaba... ¿Estabas con arma? Sí... ¿De dónde está llegando usted? De Rutina ¿Y en qué paradero has tomado? ¿Cómo has hecho? De la misma paradera, ahí estaba... ¿De dónde estaba bajando? Sí, bajaba y tomaba una... ...de casquete, tenía... ...copacabanes y eso... ¿No has notado la placa? No, nada, jefe... ...no sé... ...vió la monta... Tu habry es ahorita su locker... ...de las cuatro Eevae... ...o que hablas de Kohiã... ...¿Ahí enم liarca tiene tu casa? No... ¿Cuál vas a ver? De huge... ...quesas... ...de blablab buenas... La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.